El hallazgo es el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio o inquilosaurio. Es novedoso porque es el primer registro de un dinosaurio o inquilosaurio acá en el país y uno de los pocos en todo lo que es el hemisferio sur. Son muy escasos los registros en el hemisferio sur, lo que sería Bodhuana en el Cretácico. El fermur está muy bien preservado, tiene una conservación bastante prístina y sí está muy bien preservado y en el femur se presentan crestas bastante desarrolladas, que son los trocánteres, en el que se anclaan músculos, grupos de músculos bastante importantes. Por eso es un nombre del dinosaurio, Patagopelta cristata. Patagopelta significa coraza de la Patagonia crestada, por las crestas desarrolladas en el fémur y también en el ancho cervical de osteodermos. Recién es el quinto registrado a nivel global en el hemisferio sur. Antes habían encontrado dinosaurios inquilosaurios en dos en Australia, uno en Antártida y otro en Chile. Y este sería el quinto recién. Ah, y en Marruecos, creo. Y son muy comunes los inquilosaurios en América del Norte, pero acá en el hemisferio sur son bastante escasos, por eso la importancia. El enismo insular se da porque las formas están restringidas a islas y las islas tienen pocos recursos, entonces para sustentar las formas de vía presentes en la isla tienen que desarrollarse en tallas pequeñas. Y esta es la primera especie que yo escribí como autor, como coautor por lo menos. Y yo para colaborar en el equipo ayudando a describir las secciones delgadas de los osteodermos de Patagopelta. ¡Gracias!